Bueno, yo le he planteado el tema de comunicaciones al ministro porque, bueno, en la contestación que hace a mis preguntas, le explico a la gente para que entienda, nosotros tenemos que unos días antes de su presencia en el Senado, mandarle las preguntas al jefe de gabinete, él nos responde y después va a hacer el informe de gestión. Bueno, en esa respuesta que tiene más de 700 páginas, mi respuesta con respecto a comunicaciones no fueran de mi satisfacción, fundamentalmente porque dicen en el informe de que todos los chicos en la Argentina tienen la posibilidad del acceso gratis para las plataformas educativas, inclusive las plataformas de carácter de la secundaria como la de la universidad, y también dice que en el caso del Chaco hay alrededor de más de 197.000 alumnos que tienen esta posibilidad de conectarse, o sea, de tener conectividad. Entonces yo lo que le planteé concretamente al ministro es que yo no coincido con ese número, porque si uno sale unos kilómetros de residencia ya no tiene buena comunicación, por lo tanto ese dato no es el que nosotros creemos, no es un dato de la realidad. Y el otro tema es que también le pregunté al jefe de gabinete de ministro cuánta plata tenía el fondo fiduciario de servicio universal que tiene el ENACOM, que es un fondo que está creado para llevar conectividad a los lugares donde no llegan las empresas de comunicación. Y la respuesta fue que ese fondo tiene más de 14.370 millones de pesos al mes de agosto. Entonces la pregunta que le hice es, ¿por qué no se ejecuta esa plata? ¿Por qué de alguna manera si hay recursos y sabemos que tenemos problemas de la conectividad y de la comunicación y que hoy en estos tiempos de pandemia son tan trascendentes tanto para la cuestión educativa como para la recuperación económica, por qué no se ejecutan estos fondos que obviamente demuestran una falta enorme desde el punto de vista de la gestión que necesitamos para la recuperación económica? Y el otro tema que planteé es que en el informe que él me contesta dice que a una empresa estatal de Chaco, AECOM, le asignan 163 millones de pesos para desarrollar 18 proyectos en distintas localidades del Chaco. Y en esas localidades, según el registro de AECOM, hay emprendedores pequeños privados que están trabajando. Entonces la pregunta que le hice es, si él no cree que hay competencia desleal desde el punto de vista de que el gobierno nacional ayuda a una empresa estatal provincial en vez de ayudar el gobierno nacional que tiene fondos al sector privado para que de alguna manera puedan seguir generando productividad, generación de empleo y una mejor comunicación. La verdad que estamos muy preocupados por estas cuestiones, por esta respuesta que nos dieron que demuestran falta de gestión y después también el informe plantea que no está previsto el desarrollo de las comunicaciones en el impenetrable chaqueño. Y esto sí realmente también nos preocupa porque entendemos las dificultades que existen en el impenetrable para vivir, para conectarse, para salir y obviamente el tema de la conectividad es un tema central. Y como pregunta final, también le dije al jefe de gabinete que el tema de los registros de barrios populares, que es un programa que se anunció con bombo y platillo, que solo se está ejecutando inclusive asignándole plata para las celulares, para la carga de las celulares alrededor del AMBA y que si bien en el listado de los anuncios que se hicieron hay localidades nuestras que debieran tener este proyecto funcionando, ¿por qué no se está ejecutando? Así que la verdad es que en este aspecto nosotros vamos a seguir insistiendo, creemos que el tema de la comunicación es un tema central y fundamentalmente creemos que es un tema que se debe acompañar a nuestros pequeños emprendedores y a nuestros emprendedores que tenemos muchos en el Chaco para mejorar la conectividad que está en beneficio de todos.